El bronco, totalmente deschavetado, no se da tinta de la magnitud de sus declaraciones. En medio de este debate sobre los migrantes, échale más laña al fuego, vea lo que dijo el bronco. En Monterrey somos un poquito más gringos que mexicanos, porque es una cultura más, o los americanos son más recomuntados que americanos también, porque nuestra relación es muy pegada. Toda la frontera sur de Estados Unidos, pues viven la mayoría de los mexicanos. Entonces, es nuestro territorio nomás que convisa. Las circunstancias, si te fijas en la historia, los americanos nos quitan territorio, y hoy nosotros se los quitamos sin pelear, ¿no? Los mandamos a la gente, y hoy la gente nuestra es dueña de toda la zona del sur de Estados Unidos, sin tener que pelear. Pues hoy el presidente Trump tiene que hacer campaña con nosotros. Y los gobiernos americanos, bueno, tenemos una buena relación con nuestra frontera. Básicamente Texas es un estado americano tan fuerte, muy poderoso. Y entonces hay una interacción muy fuerte, donde hoy con el Tratado de Unicomercio volvemos a tener otra vez algunas diferencias, pero creo que se van a desarrollar. A ustedes creo que también en este tema del Tratado con ustedes, he estado al pendiente, es decir, nos han estado informando. Son muy buenas condiciones. Creo que vamos a... Lo que es hablar a lo pendejo, ¿no? ¿Y sabe por qué dice tantas tonterías el bronco? Porque se ríen, porque le aplauden, porque hasta le reconocen el hablar así, como habla tan desparpajado y tan irresponsablemente el gobernador de Nuevo León, el bronco. Algunos pensábamos que era por la campaña, tantas tonterías que dijo de mochar manos y estas cosas, pero ahora que regresó al gobierno, pues uno se da cuenta que pobrecitos los de Nuevo León.